Más comparativamente uno del otro Y ahí va, otra vez Aquí va, por el segundo ¿Quién está? Lerma, Lerma y el segundo golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético Huila apareció! Jefferson, Lerma Y a guardar 91 y medio, traducción 46 y medio del segundo tiempo Ahora, Huila 2 11, Calda 0 Triunfo confirmado, Carlos Antonio Vélez En WinSports Claro, ratifica, ratifica la superioridad En el primer tiempo le puso la trampa Le tiró el cebo En la segunda parte Fue más mano a mano Consiguió el 1 a 0 y volvió a la del primer tiempo Bueno, usted va perdiendo, venga a atacarme Para contraatacarlo Y esto es producto de eso Deriva este gol de una contra Una salida rápida Tiene veloces transiciones Y marca el segundo ¿Van a cambiar de figura o no? No Ah, bueno No, no No, no, pregunto Porque como No, no La figura es echalar Este de los goles es la figura Este ya aseguró el partido o no? La figura es echalar Aunque Jefferson Herman no lo hizo nada más Ah, ya se da cuenta Ya está dudando No, no Ya está dudando La figura es echalar No, no, no Al margen Al margen Al margen No, no No, no No, no No No